Hola Controles, soy Dani Granero de Castenes.com y en este vídeo os traigo un ejemplo de un proyecto realizado para un grupo conformado por cuatro empresas que necesitaba llevar un control de las previsiones de tesorería de cada una de las empresas y además un control o un análisis de la tesorería consolidada o global de las cuatro empresas. Todo ello además con información descargada del RPSAB y que se ha tenido que elaborar un procedimiento para una vez descargada la información de los saldos en cartera poder transformarla y poder importarla fácilmente a los archivos de previsiones de cada una de las empresas. Vamos a ver un poco cómo funciona el procedimiento, obviamente con datos ficticios. El funcionamiento consiste en lo siguiente, la empresa descarga de RPSAB, los saldos en cartera de los clientes y los proveedores, generan dos archivos, esto nos vamos a gestión en cartera de la empresa 1 y lo que hace es pegar la información de SAP en estas dos hojas, una para la de clientes y una para los proveedores. Pulsando este botón, procesando datos, transformamos para esta empresa la información de esta forma. Esta es información ficticia y una vez tenemos la información transformada, lo que hacemos es abrir el archivo de previsiones de tesorería. Si habéis visto algún archivo, algún vídeo anterior, podréis comprobar el funcionamiento. Solo que en esta empresa no van a trabajar con previsiones, solamente van a trabajar con datos en cartera y pagos recurrentes. En cartera es aquello que tiene contabilizada la empresa para las cuentas a cobrar y a pagar, aquello que tiene pendiente de cobrar y pagar. Y los pagos recurrentes son aquellos pagos que no están contabilizados, pero que se sabe que van a ocurrir con una cierta frecuencia todos los meses, o cada dos meses, o cada tres meses, o cada seis meses. Pero con una cierta frecuencia no están contabilizados y sabemos que van a ocurrir. Bien, la empresa configura sus bancos, la forma de pago es informativa y lo que hace la empresa es incluir sus saldos bancarios a una determinada fecha para realizar el análisis. Esto lo puede obtener bien de las cuentas contables relacionadas con las cuentas bancarias en el apartado de contabilidad del ERP, o bien directo, así en el caso de que se lleve la contabilidad de bancos al día, o por defecto, pues directamente de los saldos bancarios. Entonces, el funcionamiento es el siguiente, lo que hace la empresa es importar el archivo que hemos transformado con la información volcada o descargada del ERP SAP. Para ello pulsamos el botón importar y seleccionaremos la carpeta, el libro en el que está la información. Ya tenemos localizada la carpeta y seleccionamos el archivo donde hemos volcado la información de SAP de la empresa 1. Esto luego hay que hacerlo con el resto de empresas. Importamos la información, decimos que sí, sí, y ya tenemos la información volcada. Entonces la empresa lo único que tiene que hacer es asignarle que el banco o la cuenta bancaria va a tomar la decisión a este proveedor, por ejemplo, le va a pagar con este banco, este cliente lo cobrará con este. Esta información podría estar disponible en SAP, se puede gestionar desde SAP o, bueno, esta empresa ha decidido gestionarla desde el archivo de previsiones de tesorería de esta empresa. Aquí tenemos un vencimiento que ya ha vencido, hace 24 días que ha vencido y lo que podemos hacer es asignarle una fecha de previsión en la que se espera que se va a, en este caso, es un vencimiento de un cliente, de una factura de un cliente que todavía no nos ha pagado y hablamos con el cliente y esperamos cobrarla a una determinada fecha. Vamos a ponerle a 15 de marzo. Con lo cual ya la previsión de tesorería no va a tener en cuenta la fecha de vencimiento, sino va a tener en cuenta la fecha de previsión. No tiene sentido tener una previsión con algo que ya ha vencido. Vamos a asignarle otro banco, este va a asignarle este banco y así sucesivamente la empresa va tomando decisiones sobre qué bancos nos interesa asignar a cada uno de los documentos que tenemos pendiente de cobro, de pago en cartera. Bien, con esto la empresa ya puede realizar, aquí tenemos un resumen de la información que hemos volcado. En primer lugar, los saldos iniciales, luego la información que tenemos en cartera y si tuviésemos pagos recurrentes, pues nos aparecería aquí en la diferencia de cobros y pagos para generar un saldo final. Bien, como son datos ficticios y aleatorios, bueno, nos sale un saldo final negativo. Y esto también es un poco lo importante, aquí podemos ver a partir de qué fecha, a partir en este informe que se representa a través de semanas y meses, a partir de qué semana vamos a tener tensiones de tesorería a nivel de todas las cuentas bancarias para esta empresa, para la compañía 1. Aquí podemos ver un resumen y vemos que vamos a tener problemas en el banco 1. Podemos entrar en detalle en el banco 1 y ver a partir de qué semana vamos a tener problemas. Y ya vemos que vamos a tener problemas la semana 9 del mes de febrero de 2020 porque hemos asignado un pago de un proveedor cuando tenemos un saldo inicial de 10.000. Entonces esto ya nos va a generar una primera tensión de tesorería, cosa que podemos luego solucionar modificando ese, como tenemos la información. Vemos que es el proveedor 3 y la factura 11.21. Pues proveedor 3, factura 11.21 sería este caso, pues posiblemente nos interesaría igual asignarlo a otro banco. Vamos a probar, a ver. Vale, ahí hemos trasladado el problema al banco 3. Aquí analizaríamos el banco 3 y vemos que tenemos el mismo problema. Bien, pues aquí se trata de tomar decisiones para evitar esas tensiones de tesorería. Bien, una vez analizamos la tesorería de la empresa, tenemos la opción de enviar la información, toda la información de este análisis de tesorería, a un informe consolidado para las cuatro compañías. Recordemos que esta empresa está compuesta por cuatro, este grupo de empresas está formado por cuatro empresas, y se requiere analizar la tesorería global o consolidada de las cuatro empresas. Por lo tanto, siempre estando el archivo de tesorería global cerrado, podemos enviar la información. Vale, nos aparece un mensaje de envío de datos terminado, y podemos acceder a la tesorería global, aunque solamente tengamos información de una empresa. Aquí nos aparecería el resumen de las cuatro empresas, y tendríamos una posición global de las previsiones de tesorería de las cuatro empresas. Y podríamos realizar un análisis ya detallado con la información de las cuatro empresas. Bueno, un sistema, como veis, muy completo, muy elaborado, y que facilita mucho el análisis de aquello que está pendiente de cobrar y pagar, no solamente de información en cartera, sino también aquellos pagos recurrentes que no tenemos contabilizados, pero sabemos que van a ocurrir, ya sean, por ejemplo, pues nóminas, o sea, impuestos, o sea, alquileres, o sea, todo aquello recurrente que todavía no hemos contabilizado, no hemos recibido factura, y por lo tanto no ha sido contabilizado, pero sabemos que puede ocurrir, que va a ocurrir, y que podemos prever, ¿vale?, para tener una visión a un tiempo vista de nuestra posición de tesorería, los fondos que vamos a poder tener, y analizar si vamos a tener tensiones de tesorería que puedan dificultarnos y tomar medidas para evitar esas tensiones de tesorería y establecer un plan de acción para poder evitar esto, ¿no? Así que, como veis, con Excel es una gran ayuda, ¿vale?, para este tipo de informes. Como veis, el procedimiento no es para utilizarlo todos los días, aunque se puede utilizar todos los días, está más bien pensado para utilizarlo una vez a la semana o cada dos semanas, ¿vale?, porque, bueno, como requiere un cierto trabajo que posiblemente te pueda llevar a actualizar toda la información de las cuatro empresas, puede ser que media hora, o, bueno, o de media hora o una hora, ¿vale? Entonces, todo depende del, de cómo, del tiempo que quieras dedicar a analizar esta información que ya veis que es fundamental y muy importante para cualquier empresa. Así que, en este caso, este proyecto ha sido realizado para una empresa que utiliza el RPSAB, pero igual es válido para empresas que utilicen cualquier otro tipo de RP o cualquier otro programa o cualquier otro programa de contabilidad que no te aporte esta información o que no te la represente de esta manera tan visual y tan fácil de analizar y que te permita, además, tomar decisiones. Es un proyecto realizado a medida y, como veis, se puede adaptar perfectamente a lo que la empresa necesita. En este caso, la empresa necesitaba volcar la información, tomar decisiones sobre qué bancos, asignar los bancos en función de cómo se van a mostrar los resultados de los saldos finales en cada empresa. Y, al mismo tiempo, tener una visión global, una visión consolidada de todas las empresas en un solo informe. Bueno, espero que os haya resultado muy interesante y, nada, como veis, con este se pueden hacer cosas realmente increíbles. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.